El problema de la guía de la prueba PA Si M y M son enteros positivos ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a? 5M elevado a la N entre 5M Lo primero que tenemos que utilizar es la ley de los exponentes de potencia de potencia que te dice que una potencia elevada a otra potencia es igual a la misma base y las potencias se multiplican, entonces aquí nos quedaría como 5 elevado a la M por N Enseguida, dividimos entre 5 a la M y utilizamos la ley que dice que el cociente de dos potencias con la misma base es igual a esa misma base y los exponentes se restan entonces restamos el exponente del numerador menos el exponente del denominador y mi respuesta correcta sería el inciso C ¿Quieres una solución más detallada y tips para contestar estos ejercicios en menos de un minuto ve a mi canal de YouTube